Cambio de era. 2012, la era de acuario. Bueno, lo que tú quieres decir es cuándo cambiaron los cargadores. La última vez que cambiaron los cargadores fue en 1559. La siguiente vez que deban cambiar por regla sería en el 2079. Por supuesto, si para entonces ya no queda ni vestigio de estas cosas y a nadie le interesa, pues eso no se va a hacer. Pero si quedan anahuacas, yo les exhorto a asumir ese cambio porque es la única manera de mantener el calendario orientado hacia el cielo. Bueno, ahora, en el 2012, el 2012 fue un show, un show mediático. No tiene nada que ver con el calendario. No existe el año 2012, no tiene importancia ninguna en el calendario. Por supuesto, tuvo su nombre como cualquier otro ancho. Pero ni se acabó la cuenta larga, ni tiene nada que ver con esto. El 2012 fue un show mediático. Es una pena que los antropólogos se hayan sumado a ese show diciendo que ahí se acababa la cuenta larga. Eso es falso. Es absolutamente falso. Y es más penoso todavía que se haya relacionado con las profecías mayas. Ninguna profecía maya que se conserve está relacionada con la cuenta larga. Está relacionada con la cuenta profética, que es diferente. Entonces, lo que pasó en el 2012 fue una muestra de ignorancia, de desconocimiento y de irresponsabilidad cultural. A mí me parece que lo más lastimoso es que si tú buscas ahora en internet vas a ver que dicen los mayas se equivocaron. Es decir, no van a decir la academia se equivocó. Los mayas se equivocaron. Los mayas lo único que hicieron fue repetir lo que decían los académicos para sumarse al show a ver si ganaban algún dinero. Eso fue lo que pasó allí. Yo estuve allí. A mí me tocó estar en todo eso. Y vi que eso era lo que estaba pasando. Algunas personas trataron de decir, oiga, pero esto no es así. Y se nos cayó. Se nos dijo, no, no deben decir eso. Entonces, es un episodio que tiene algo positivo por un lado. Porque, les voy a decir, yo hice una búsqueda de internet en ese año y la expresión profecías mayas aparecía tres millones de veces. Mientras que la expresión profecías bíblicas aparecía solo un millón de veces. En otras palabras, el tema desplazó a su equivalente cristiano. Fue la primera vez que pasaba en la historia una cosa así. Y hubo mucha atención sobre los mayas. Es una pena que esa atención no se revirtiera sobre todo en la náhuatl y también que esa atención no se convirtiera en acciones concretas para ayudar a ese pueblo o para ayudar a la cultura o para redescubrir la historia. No. Fue simplemente un show que aprovecharon los políticos y lo aprovecharon muy bien. Y los comerciantes, obviamente. También hubo un montón de gurús hasta de la India opinando de mayas. Un gurú que no voy ni a mencionar su nombre colocando a los mayas en el lago Titicaca. Porque ni siquiera tuvo el interés de ver un mapa de dónde quedaba México. Vergonzoso. En el 2012 no pasó nada. La verdadera fecha de cierre de los 13 Bactunes pasó desapercibida. Yo creo que menos de tres personas se dieron cuenta de eso. La siguiente fecha de importancia que es, más o menos en estas épocas, también está pasando desapercibida. Si ustedes persisten en este curso, vamos a trabajarlo porque yo quiero que llegue a la conclusión por ustedes mismos. Fran me dijo que la fecha tal termina el ciclo. No. Que ustedes mismos lleguen a ese entendimiento. Ahora bien. Pregunta Teresita Gutiérrez. ¿Cómo se detecta un cambio de calendario? Teresita, se detecta de una manera muy sencilla. Cuando uno hace, cuando los arqueólogos hacen excavaciones arqueológicas, descubren un montón de estelas, fachadas y objetos que tienen fechas inscritas. Si nos fijamos en esas fechas, vamos a ver que tienen paquetes de cargadores. Se los voy a escribir acá. Vamos a usar la nomenclatura académica convencional. Después nosotros vamos a aprender una nomenclatura más avanzada que es calendárica y que por supuesto...